Bueno, muy bien, es momento de ir a Exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez para hablar de un tema que en su momento ha preocupado mucho a una familia. Tomamos contacto entonces, te saludamos primero Marisa, buenas noches y contanos porque estás con la familia de Beti Arganeras. Recordaremos este crimen también, otro de los tantos que han resonado mucho en nuestra provincia y el cuestionamiento ahora son las salidas extra muro para dos de los acusados en este crimen. Buenas noches. ¿Cómo estás Guillermina? Buenas noches para Cecilia también, para vos, para todos los compañeros y los televidentes. Así es, estamos aquí con la hermana de Beti Arganeras, en este caso nos referimos a Liliana Arganeras, quien lamentablemente hoy tuvo esta noticia a través de una audiencia donde se le comunicó que estas dos personas que son las acusadas del crimen de Beti y de la desaparición de esta docente van a tener los permisos extra muro. Por supuesto esto ha caído muy mal en la familia, la tiene muy consternada Liliana y le agradecemos por recibirnos en su casa y en este caso, bueno, con esta triste noticia que una vez más te desalienta, te genera incertidumbre, miedos, impotencia, tantos sentimientos encontrados. Hola, muy buenas noches a ustedes, a toda la audiencia. Tristemente llegó el momento, ¿no? El día que no lo esperábamos, que no queríamos que llegue, pero sabíamos así como cuando esperábamos en los años después de la desaparición de Beti, sabíamos que no iba a terminar con el juicio oral y público que se celebró en el 2009. No era algo que no iba a dar la tranquilidad ni la paz que necesitábamos, tanto a nosotros como a toda la comunidad. No estábamos preparados, nadie está preparado para recibir una noticia así, sobre todo cuando hay un informe muy importante en el cual habla de esto, que es, a ver, algo muy marcado que tiene, que es la psicóloga que está tratando a Marcos Daniel. En la cual dice de que no goza de una buena disciplina, que es agresiva, que es violenta y que sobre todo esto no reconoce el delito y que puede llegar a ser reincidente. Estamos hablando de eso mucho en estos días, ya que hay muchos detenidos, muchos delincuentes, en los cuales han podido tener estos tipos de permisos y han vuelto a delinquir. Eso es muy preocupante. En el día de hoy, cuando estábamos dentro de la audiencia, en donde ya pudimos tomar la palabra, le volví a preguntar, como lo hago en toda oportunidad, a Marcos Daniel, que me diga qué había hecho con mi hermana, a dónde lo habían dejado y así ya parar con esta hazaña, con este dolor tan grande que tiene sumergido y en lo que estamos. Yo en varias ocasiones le dije esto para todos ustedes, la lucha no termina, no es que la justicia haya determinado o haya, con su investigación, dicho que Betty está fallecida, sino que continúa desaparecida y su cuerpo aún no fue recuperado. Entonces siempre está la pregunta esta de hacerle a ellos, a ellos dos, y en los cuales en ese momento no obtuve respuesta, sí, dijo después de que Betty nunca había llegado a su departamento. Esto hace, no estábamos, yo sé de que no estábamos para, no estaba esta jueza para deliberar qué había pasado o no, sino por el pedido que lamentablemente todos los delincuentes tienen, es estos tipos de privilegios, salidas extramuros, condicional, salidas transitorias. Bueno, se le... Todo esto teniendo en cuenta que ya llevan un tiempo de condena de los 20 años que se les dio. Exactamente, llevan 16 años, pero yo entiendo lo que dice la justicia en que ya tendrían que haberle otorgado la salida, pero también es muy importante lo que dice la psicóloga en los cuales no se podría reinsertar en la sociedad. Creo que eso nos cuenta a todos, que algún profesional esté poniendo por escrito esto, esto es lo importante. Yo no, yo dije, yo no reniego de lo que dice la justicia, creo que quedó obsoleta, que está muy en el pasado, y eso hoy no se tendría que estar aplicándolo, sobre todo sabiendo la peligrosidad que tienen. Lamentablemente, hoy la justicia determinó eso, y lo que sí dijo es de que iba a haber una prohibición de acercamiento, de todo tipo, hasta de las redes sociales, pero, a ver, esto no nos dice nada a nosotros, porque en el 2016 yo ya tuve un atentado acá en mi domicilio, en que me digan que va a tener una pulsera electrónica, también, acá todos sabemos de que esas pulseras electrónicas no están y las que están no sirven. Entonces, en todas estas condiciones, por más que me digan son tres horas, serían seis horas en el mes, dos salidas, a ver, estamos hablando de personas que han mantenido un pacto de silencio, que sabemos que son peligrosas, que son 16 años de silencio de parte de ellas, y que estamos abriéndole la puerta para otra asesina, dos asesinas que van a salir. Entonces, eso duele, molesta, y bueno, ¿quién va a ser el próximo? Sabemos que esa gente que ha cometido un asesinato no se compone más, ya saben, y ellas creen que tienen el crimen perfecto, porque ya lo hablé en otras oportunidades, vino gendarmería, policía federal, investigadores, la propia fiscalía de acá, gente de Buenos Aires que vino desde el Ministerio de Justicia, y nadie logró dilucidar qué hicieron con el cuerpo de mi hermana. Todos se relajaron con la cuestión de que ya le hemos dictado sentencia. Hoy, señores, las asesinas van a poder tener esta salida, triste para todos, para todos, no tan solo para la familia Argañarán, porque todos están en riesgo. Pero asesinos sueltos, ese es el título que deberíamos tener, porque la justicia está permitiendo esto. Habló el gobernador de la provincia, lo pude escuchar, diciendo, van a tener un diálogo con la justicia, pero ¿hace cuánto que tendrían que haberlo tenido? Hace muchísimo tiempo, porque ya lo vuelvo a reiterar, la justicia está obsoleta. Yo entiendo que su señoría tenía que otorgarle ya, porque eso dice la ley, porque tiene, teme, seguramente teme a algunas de las situaciones de que pueden ellos también recibir juicios, denuncias, todo lo que se refiere a esto, pero también tienen que ser entendidos de que con la peligrosidad que tienen, no podrían haberle dado nunca este tipo de privilegios. Los privilegios nuestros quedan archivados. Nosotros no tenemos privilegios, nosotros tenemos que seguir cuidando nuestras espaldas, cuidando al que está al lado nuestro, porque no sabemos de qué lado van a llegar estos hechos delictivos, ¿no? Liliana, le agradecemos por su tiempo, muchísimas gracias. La veo un poco más fortalecida a pesar de esta mañana, que sí se la veía mucho más consternada y no dejaba de llorar, pero bueno, seguramente al momento que van pasando las horas va de alguna manera resignándonos un poco de algunas de las cuestiones. Como te dije, Marisa, nadie está preparado para recibir este tipo de noticias. Obviamente que va transcurriendo el tiempo, la gente misma, el ciudadano común te fortalece porque yo sé, estoy segura que va a haber una condena social, pero lo que nosotros tenemos que esperar y apoyar no es tanto en la justicia y es la que lamentablemente está ausente. Sí, me recompongo, sé que está mi familia, sé que está el ciudadano, que también está molesto, que también teme ante las situaciones, entonces eso hace de que uno continúe, ¿no? Uno continúe, obviamente, todos conocen la cara de Susana Costa, de Nélida, hoy Marcos Daniel, y gente, sí, son unos asesinos, son unos asesinos que lamentablemente la justicia le abrió la puerta para que salgan. Muchísimas gracias, Liliana. Bien, estábamos escuchando las palabras entonces de Liliana Argañarás, hermana de Betty Argañarás, esta docente que fue asesinada y que hasta el día de hoy su cuerpo no aparece, fue desaparecida por estas dos personas que van a empezar a tener estos permisos extramuros porque, bueno, así la ley lo dice y así se les debe dar en esta situación, pero por supuesto muchas veces aquellos que son los familiares quedan muy dolidos y con muchas preguntas por hacer, ¿no? Muy bien, muchas gracias Marisa, excelente trabajo, vamos a ver qué depara entonces, ¿no? con esta novedad, con esta noticia. Muchas gracias, buenas noches.